Noticiero Nesport TV Liga Independiente Fútbol Nuestros precios incluyen playera, short, calcetas, logo y número Serán Nesport, las mejores marcas a los mejores precios Te esperamos en calle Indé número 100, Colonia Hipódromo, teléfono 829-5329 Después de varios juegos sin lograr un triunfo La escuadra patrocinada por Aguas del municipio de Durango Sumó 3 puntos dentro de este actual torneo de veteranos de la Liga Independiente En lo que se refiere a la jornada número 11 El buen trabajo dentro del terreno de juego fue el que les dio el triunfo de los del AMD Ya que desde el principio hasta el final del tiempo reglamentario Supieron manejar el partido a su antojo Mientras que los profesores desconcertados trataban de llegar al marco contrario David Rodríguez logró anotar en dos ocasiones Mientras que Luis Ávila convirtió el gol restante Juan Alba, Luis Quiñones, Roberto Cisneros, René Galindo, Juan Hernández, Rodolfo Castruita Juan Bautista, Carlos Betancur y Osvaldo Gutiérrez complementan el equipo ganador En otros resultados el taller Avilés les metió 5 goles a 1 a los representantes de la farmacia La Económica Héctor Villarreal al igual que Manuel Medina lograron sumar dos tantos más en su cuenta personal Emanuel Guerrero fue el encargado de anotar el gol restante Por otra parte los verduleros de Lortifrut cayeron al son de 5 a 2 ante los servicios Cázares Alex Rentería, Efraín Berdín y Alex Figueroa fueron los anotadores por los ganadores Mientras que por los fruteros descontaron Manuel Lasalde y Jesús Mata En otro encuentro con goles de Daniel Campos, Luz Gómez, Francisco Gamboa, Manuel Rodríguez y Edgar Hernández La pequería El Tepeyac goleó 6 a 0 a los integrantes de la herrería El Pequeño Quienes no pudieron ni meter las manos en esta ocasión Pero no fue la única goleada, ya que el productito de Triplay no quiso quedarse atrás Y también le propinó una golea de 7 tantos a 0 a los del Pinel Universal Juan Soto, Francisco Muñoz, Víctor Aguirre y Julio Tellez fueron los anotadores del encuentro Por último también la sección 16, también levantó la mano al meterle 8 a 1 a la alianza Y sigue de líder hasta esta jornada Eliseo Herrera fue la figura de la semana al anotar 4 tantos Tony Carrillo y José Santa Cruz anotaron los goles restantes de este duelo Serrano Sport Te ofrece gran promoción de temporada Uniformes de la marca Golf a solo 180 pesos Ardex 180 Loto a solo 320 Atlética a 290 Marvel a 210 Y Gapa a solo 240 pesos En la compra de cualquiera de estas marcas El uniforme de portero es gratis Todos nuestros precios incluyen playera Short, calcetas, logo y número Serrano Sport Las mejores marcas a los mejores precios Te esperamos en calle Inde, número 100, Colonia Hipódromo Teléfono 829-5329 Noticiero Nesport TV Liga Independiente Fútbol